El Colegio Alemán les desea una feliz Navidad. Que se pierden el calor de nuestro gran amor. Mi amor, yo quiero ser un solo ser y estar contigo. Te quiero ver en el querer para soñar en la dulce sensación de un beso mordelón. Quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal. Y los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mi amor. Amorcito corazón, serás mi amor. Amorcito corazón, serás mi amor. Amorcito corazón, serás mi amor.